Miembros y voluntarios de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui del Campo de Gibraltar Solidaridad se dieron cita ayer en la antigua fábrica de harina para terminar de cargar el camión remolque con ayuda humanitaria que este año van a enviar a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Este nuevo envío, que está compuesto principalmente de alimentos no perecederos y de material sanitario, formará parte junto con otros tres camiones más enviados desde la provincia de Cádiz de la Caravana Andaluza por la Paz 2019. Desde hace ya 43 años, miles de refugiados saharauis originarios de la antigua colonia española del Sahara sobreviven en mitad del desierto y en condiciones extremas en campos de refugiados dependientes de una ayuda internacional cada vez más reducida. Amigos del pueblo saharauis del campo de Gibraltar vienen enviando ayuda humanitaria a los campamentos ininterrumpidamente desde el año 1992. Gracias. 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 Gracias.